Sin tetas no hay nadie en mi piso Oh amigos, la semana pasada estudié La forma de fomentar la práctica del sexo en la mujer He visto el bajo índice del folleteo que hay en los matrimonios Bueno, he estado trabajando Para daros la solución a todos los hombres casados con pruebas en varias féminas Víctimas de mis encantos un jueves, viernes, sábado y domingo noche Hay que aprovechar los fines de semana Solo necesitamos un vaso, agua, café y viagra Esto último es muy importante Como el papel de váter en una paja Vamos, si es doble mejor Así no traspasa El secreto está en introducir de dos a ocho viagras en el café Ella creerá que remueve el azúcar, lo beberá y ¡Habrá caído! Será salvaje en la cama Creo que tiene nocivos efectos secundarios Pero, oh amigos, en esta vida que no los tiene Para los interesados Esta es la SUUH Solución urgente de última hora Para hacerlo con más tiempo Está la SCMT Solución calmadita con más tiempo Podéis ponerle dos viagras a la hora del almuerzo Otras dos en los postres de la comida Y siete en la cena Siempre utilizando café como contenedor La verdad es que esta suele ser más efectiva Y luego se ve que tiene dolores de no sé qué Por lo que ella pasará la noche en el hospital Así no tenéis que aguantarla en casa ¡Ah!